Últimas noticias de Estados Unidos. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos. Hoy les traemos esta información que es relevante no sólo para nuestro país, hermano Estados Unidos, sino también para el resto del mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Así que vamos de inmediato con los detalles de esta información. Se ha señalado, amigos, que la firma de inversiones CGI Mercant Group, con sede en Miami, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, está cerca de llegar a un acuerdo con la organización del exmandatario de los Estados Unidos para adquirir el arrendamiento de sus hoteles en Washington, D.C., por un acuerdo que pudiera llegar a los 400 millones de dólares, de acuerdo con información que ha divulgado la prensa estadounidense. El acuerdo originalmente se está estableciendo en cerca de unos 370 millones de dólares, que además es una cifra que casi dobla los 200 millones que se estima la organización del patriota gastó para hacer la renovación del antiguo edificio de oficinas federales en un hotel de lujo, desde que lo alquiló a la Administración de Servicios Generales en el año 2012. La firma, que está ubicada en Miami, ya se encontraría en conversaciones con los operadores de hoteles para poder hacer una reestructuración de estas edificaciones. Y posteriormente el hotel sería relacionado con la marca de lujo Waldorf Astoria de Hilton. Los medios estadounidenses sostienen que las conversaciones ya estarían bastante avanzadas entre la organización del Titán y este grupo económico para la venta del contrato de arrendamiento del hotel y esto estaría pasando desde el mes pasado. La firma Newark, que comercializa la propiedad, buscaba ofertas por más de 400 millones después de los intentos anteriores de la firma del patriota de vender este contrato de arrendamiento por unos 500 millones de dólares. Hay que recordar, amigos, que la organización del Titán tenía este contrato desde el año 2012, es decir, desde mucho antes de que él llegara a la presidencia de los Estados Unidos y la firma le ganó el contrato a grandes compañías como Marriott y Hilton. Durante los últimos años, el hotel se ha convertido, como casi todo lo que se vincula al expresidente, en un tema controversial, especialmente desde su reapertura en el año 2016. Sin embargo, amigos, hay que decir que el nombre, el solo nombre, ese apellido de cinco letras del expresidente, es capaz de revalorizar cualquier tipo de propiedad. Así que toca esperar en las próximas horas y en los próximos días al desenlace de esta negociación y desde el canal estaremos atentos para llevarles la información de lo que está aconteciendo con el patrimonio del expresidente de los Estados Unidos. Por favor, dejen sus comentarios a esta noticia y hasta una próxima oportunidad.